Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En el marco del programa de responsabilidad social que tiene la empresa Manzarrobar y en respuesta a una solicitud de la comunidad, el gobierno local y esta compañía realizaron un convenio que permitió que en el sector comenzaran a ejecutarse obras de mejoramiento en la polideportiva del barrio Coviva y la construcción de la calle 79C de este sector. Donde Manzarrobar está colocando los materiales y la Secretaría de Infraestructura a través de los trabajadores oficiales se está colocando pues lo que son los equipos y la mano de obra para la aplicación y mejoramiento de estas vías. Son 680 metros lineales que estamos atendiendo, iniciamos la primera parte en el mes de diciembre del año pasado y en estos momentos estamos concluyendo pero no es solo también el mejoramiento de esta importante vía sino también hemos hecho otros trabajos como son la poda del sector. Equipos de maquinaria, arborización, obras civiles y soldadores de la Secretaría de Infraestructura ya están en la zona ejecutando los respectivos trabajos que beneficiarán a 60 familias de este sector de la Comuna 3. Con el mismo convenio, el arreglo de la polideportiva donde estamos haciendo todo lo que es pintura, mantenimiento, cerramiento de la polideportiva. La comunidad es sin duda la más satisfecha pues las obras permitirán próximamente que retorne la ruta del transporte público que se había ausentado por las condiciones de la vía. Muy buena porque antes era una trocha, ahora es una gran vía, estamos muy contentos, todo está quedando muy perfecto para que nos de entre los buses, bus de servicio que no pasaba por acá, entonces sí, sufríamos mucho por eso. Horrible esto cuando nosotros nos mudamos aquí, estaba muy feo allí, todo ese frente era puro hueco. La vía está siendo intervenida por primera vez después de que se construyó en 1996 cuando la empresa Eduva entregó las viviendas en el sector y se deterioró debido al paso constante del tráfico pesado y al fenómeno del niño que causó una de las más graves inundaciones de la ciudad en el año 2012.